Ritmo y sabor Uno puede brindar cuando se siente lo que es querer Uno puede tomar cuando se siente lo que es amor Ingrata, ¿por qué serás así? Cuanto más te quiero más te vas Si me encuentro así es culpa tuya por un amor Si me encuentro así es culpa tuya por un amor Bebiendo de trangos hasta morir es dicha mía por un querer Tomando de trangos hasta morir es dicha mía por un amor Música Hoy me encuentro así es culpa tuya por un amor Si me encuentro así es culpa tuya por un querer Bebiendo de trangos hasta morir es dicha mía por un amor Tomando de trangos hasta morir es dicha mía por un querer Música Nadie por aquí, nadie por allá solito sin amor Tragos por aquí, tragos por doquier, tragos hasta morir Música Nadie por aquí, nadie por allá solito sin amor Tragos por aquí, tragos por doquier, tragos hasta morir Música 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 Música